Hola, aquí estamos en tu canal el canal de la brujita y hoy vamos a hacer un interactivo para las personas que le interese saber cómo está su persona especial o la persona que ustedes sepan que tiene una pareja estable, ya sea un matrimonio o que viva con la persona y ustedes quieran saber cómo está con su pareja, está realmente mal, está bien, me miente, en fin, es lo que yo creo, lo que predispongo, mi idea son ciertas o no son ciertas, este interactivo es para las personas que andan con una persona que tiene un compromiso o netamente por curiosidad quieren saber cómo está la relación de esa persona que ustedes están pensando con respecto a su relación, ya, es para esas personas que sepan que tienen una relación vamos a hacer tres opciones y quiero agradecer a mis suscriptores, a mi clientela, a los nuevos y a los antiguos por darme el apoyo, ya, muchas pero muchas gracias entonces, comenzamos este interactivo, ¿cómo está con su pareja? vamos a hacer tres opciones vamos a utilizar el caramelito azul a través del tarot mítico el tarot de las brujas, caramelito amarillo y el caramelito salmón con el egipcio, el clásico egipcio entonces vamos a identificar cada caramelo con algún mazo del tarot recuerden, mítico, bruja o egipcio vamos a hacer las tres opciones solamente vamos a barajar el oráculo el oráculo de las chakras, ya, para ver cómo están las vibraciones ya, esto vamos a dividir los mazos, ya tú tienes que concentrarte en la persona que tú quieres saber cómo está su relación si es que la quiere o qué siente por ella más en específico y si es que se ve algún término real en esa relación o va viento en popa ya así que concéntrense concéntrense cómo está esa relación cómo está con su pareja cómo está con su pareja ahí está lo importante cuando te hagas una lectura de tarot por más interactiva que sea y sacar un mensaje limpio o de aclaridad mental a tu idea o a tu camino a seguir es que tienes que estar tranquilo y concentrado conecta con alguno de mis caramelos para ayudarte en la respuesta ya nos vamos con la opción 1 caramelito azul las otras las vamos a dejar acá caramelito azul ¿cómo está mi persona especial o la persona que yo estoy pensando cómo está con su pareja realmente? veamos concentrase aquí solamente me voy a concentrar en la pareja de tu persona especial y cómo está esa relación ya me voy a dar amplitud a ese aspecto veamos aquí y me voy a dar amplitud a ese aspecto y me voy a dar amplitud ¿Cómo está esa relación? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Dudo que cuando comenzaron había una cierta ilusión recíproca, por eso sale el 10 de copa, ¿ya? Esta persona puede ser de signo de agua y si es escorpión cáncer, ¿ya? O la pareja de tu persona especial, pero creo que tu persona estaba bastante predispuesta a nivel emocional y en algún momento hicieron el clip de reciprocidad afectiva, pero hay celos, hay disputas, hay conflictos interiores y exteriores con respecto a la relación, hay problemas, ¿ya? Hay problemas, no hay entendimientos, hay una persona que está bastante bloqueada a nivel emocional y la otra persona está bloqueada en comunicar, ¿ya? Ya sea que es como que siente que no lo entienden o no lo comprenden, él o ella está en esa dinámica. Entonces, a nivel exterior muestran que son una pareja bastante recíproca, que hay una energía de celos, pero de ahí mayormente no pasa, ¿ya? Creo que la gente de afuera ve a esta persona súper enganchado de su pareja, creo que puede tener algunos tipos de detalles, le lleve algo, algo que le gusta a ella de tomar, puede ser que le traiga algún tipo de chuchería o algún tipo de objeto con un detalle. Creo que siempre le da algún tipo de presente, ¿ya? Le da algún tipo de presente, si bien hay una pelea de celos y eso no es menor. Hay celos aquí, tanto del uno con el otro y de poseer el uno con el otro, ¿ya? Veo que actualmente hay uno de los dos que no está en el mismo lugar o no viven en el mismo lugar. Veo que uno de los dos está viajando y eso es lo que de alguna manera puede ser estar dificultando esta relación, ¿ya? En este momento no veo que no haya sentimiento, veo que sí tienen una comunicación, pero hay uno de los dos que la comunicación es mal entendida o mal ejecutada, ¿ya? Si tu persona especial es un hombre, ¿ya? Es una persona bastante coquieto, es bastante igual, le gusta que le den atenciones, que le den regalos y que le den energía y que le hagan sus cumplidos, ¿ya? Es una persona, tu persona especial o por la persona que tú estás preguntando, es de ida y venida, nunca se queda en un lugar quieto, es una persona también que tiene en su cabeza a dos personas, tengo que decírtelo. Y esa situación y esta actitud que tiene especialmente, si tu persona especial es un hombre, a la pareja de tu persona especial le molesta porque siente que está siendo como muy avariciento porque, a ver, una cosa es tener detalles materiales y lo otro es tener detalles que llenen el alma, actitudes que de alguna manera hacen sentir bien al otro, no significa que uno tiene que cambiar el uno por el otro, no. Pero creo que esta persona, la pareja de tu persona especial le ha pedido a tu persona que cambie ciertas cosas y no cambia y no cambia y esta mujer le hace escenas de celo a este hombre y este hombre también, pero la que es más celosa porque lo veo un poco coquetón, es ella la que de alguna manera le dice, cambia, cambia. Y él no va a cambiar ni por ella ni por nadie, ¿ya? En alguno de los casos va a haber hijos aquí en esta historia, en esta sintonía energética, ¿ya? Veo también que a tu persona especial o a la persona que tú estás preguntando le gusta la música. Tiene un gusto súper especial con la música. La música romántica o la música en inglés conecta mucho con sus emociones. Es una persona que que es súper emocional y que se resiente también con mucha facilidad. Entonces, a nivel fuera, a nivel pantalla, la relación está bastante bien. Hay celos y disputas como en toda relación. No veo ninguna situación negativa, pero en realidad por dentro hay un proceso un poquito más complicado que esto. ¿Cuál? Es que tu persona especial no se asienta. Y al no asentarse está denotando que esta persona tiene pensamientos con otra persona, exclusivamente con otra y su pareja, ¿ya? Y la mujer o la pareja de tu persona especial ya netamente está mirando otros horizontes, otros nortes. Está como un poco aburrida. Ya como que le dijo que esta situación le molesta. Hay celos y disputas. Ya ha tenido discusiones. Es como esta energía para que haces eso si de alguna manera no cambias. Y ya te puedo decir que la ha desilusionado. Este es lo por interno, ¿ya? Veo que la relación dentro de todo es bastante buena, pero hay energía de desconfianza desde la pareja. Desde la pareja de este hombre, especialmente, ¿ya? Del caramelo azul. La ha desilusionado, quiere que cambie y no cambia, ¿ya? Veo que este hombre o el caramelito azul quiere un florecimiento. Quiere un florecimiento ahora. Se siente un poco estancado emocionalmente. Siente que su pareja no lo comprende. Siente que está haciendo más de lo mismo. Siente que esta persona ha dado mucho, ¿ya? Y la pareja siente que tiene que generar un poco de distancia. Un distancia porque este hombre o tu persona o el caramelo azul. No entiende, no comprende. Como que no le entiende lo que le dice. Y lo que le dice es que cambie. Que cambie, que deje estas situaciones de posesivo, de egoísta, de idas y venidas. Que de alguna manera aposte más por la relación. Pero en esas actitudes en detalle. Mayor otro conflicto no hay. Pero a la pareja de tu persona especial ya está desilusionada con eso. Veo que aquí hay sentimientos recíprocos. Hay conquista. Hay atracción. Aquí el problema de esta relación de pareja es los celos. La disputa. La cosa que una persona está pidiendo. Y la otra persona no se lo está dando. Y es como que hablar a una persona en chino y la otra en español. No se entienden. No se comprenden. Y esto le desilusiona a la pareja de tu persona especial. Porque piensa que esta persona algo le ha ocultado. Es probable que en algún momento. Esta persona haya traicionado o engañado a su pareja. Pero los sentimientos son de los dos lados. Ya hay tendencia de signos de agua. Y hay aquí una temática con que la pareja le pide que cambien algo. Entonces, como está esta relación está bastante bien. Ambos se quieren. Ya aquí estoy viendo esto. Pero este hombre quiere más. Quiere más. Y la... Y la pareja le dice o me cambias o me voy. Si esta persona no cambia entre el presente y el futuro, es probable que se vaya. No sé si es su dinámica o su estrategia, pero se lo va a plantar así. ¿Ya? La gente no ve que tiene algún tipo de problema esta relación. Más que lo normal de celos, pelea, como en toda relación. Ven que queda una relación feliz, alegre, dichosa, dinámica. Pero por dentro hay un proceso más interno. Este hombre nunca está conforme a nivel emocional. Por más sentimientos que tiene. Y quiere que le den más. Que le den más. Este hombre o esta persona que tú me estás preguntando. Es coquieto o coqueta. Y siempre quiere más. Quiere más. Y esta persona, la pareja de tu persona. Quiere que cambie esa actitud. Porque le enrabea, le enoja. Y este hombre no entiende. ¿Ya? Principalmente es como las que eligieron el caramelo azul. Están preguntando por un hombre, pero si no, adecuando a su situación. ¿Ya? En este caso me hace del sentido una relación que tienen un hijo. Que puede ser que hayan ido idas y venidas. O que hay alguien que repite un cierto patrón y no entiende. Pero es esta persona. Y la pareja le pide. Le pide que cambie. ¿Ya? Le hace algunos tipos de detalles. Como te digo, algún tipo de regalía. Tampoco muy ostentoso. Porque él también es un poquito apretado. ¿Ya? Apretado. Ustedes entienden. ¿Ya? Si de repente hay algún tipo de gesto, un mínimo detalle. Pero más allá, no suelta el bolsillo. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué siente. ¿Qué siente? Ya. Se había caído algo. ¿Qué siente? Ahí. Para que vean un poco las cartas. ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué sienten? Mutuamente. Aunque yo ya veo una situación, por lo menos en un pasado muy cercano, los sentimientos fueron recíprocos. ¿Ya? Es un poco de situación de actitud aquí. De actitud. De actitud. De una comunicación que parece que le estuviéramos hablando a la mesa. Y no entiende. No comprende. Y ya va a pensar en esa astucia. De alguna manera para... De alguna manera para que esté en estado de conciencia. ¿Ya? Pero también... No veo que haya mayores razones. Sino aquí también es un poco de parte de su esencia. ¿Ya? Si es un escorpión, por ejemplo, es parte de su esencia. ¿Ya? Sí. Pero todavía no me sale ningún tipo de situación. Aunque ella sospecha que hay algo más. Y puede estar desconfiando de algún tipo de amistad o algo por el estilo. ¿Ya? ¿Qué siente? ¿Tu persona especial por su pareja? ¿Y qué siente? ¿La pareja por tu persona especial o por la que tú tienes en el pensamiento? ¿Ya? Bueno. ¿Tu persona especial o la de tus pensamientos y tus sentimientos? ¿La ve como la madre de sus hijos? ¿Cómo la mujer ideal? ¿La considera toda una dama, una lady, una mujer fecunda? Muy bella, muy bella, muy atractiva. Que ese posicionamiento se lo gana. De hecho, también me hace mucho la... Que este hombre dice... O esta persona dice... Esta persona es... Es más que yo. Yo me quedo chico. O chica. ¿Ya? Él entra en estado de conciencia que a veces es un poquito tónico en las actitudes con esta reina. ¿Ya? Si tiene sentimientos, pero más que nada es una admiración. Es como ella es mi reina o él es mi rey. ¿Ya? Si tú estás preguntando por una mujer y estás preguntando por su marido. ¿Ya? Bueno. Igual. Pero hay una energía de planificación. Y de sentimentalismo. ¿Ya? No es de racional. Si no le salió un emperador independiente. Que por lo que tú estás preguntando es un hombre. Porque puede ser un hombre más sensible. Más emotivo. ¿Ya? Pero en este caso. Los sentimientos del... De tu persona especial con respecto a su pareja. Es que la ve como el hombre, la mujer ideal. La madre o padre de sus hijos. Y se da cuenta en estado de conciencia. Que él hace el toni. Por ciertas actitudes. ¿Ya? Y esta situación no cambia. Y no quiere que cambie de forma directa o indirectamente. ¿Ya? También siente que necesita un poco más de trabajo en equipo. ¿Ya? Ahora. La pareja de tu persona especial siente que ambos se aman. ¿Ya? Pero como te vuelvo a decir. Hay una situación de distancia. Vos tú estás peligrando por la actitud de tu persona especial. Que es una persona egoísta. Que le gusta que le den. Que de alguna manera no cambia. Y esta situación le choca. Le choca. Eso es lo que me hace mucho sentido. Aquí hay sentimientos. De las dos partes. Aquí hay una cosa de actitud. La pareja le pide que cambie. Y esta persona entra en estado de conciencia. Pero no creo que cambie. Sinceramente. ¿Ya? Si tú estás preguntando. Y tú eres la tercera en discordia. Y te ha dicho que esta persona no tiene sentimientos por su pareja. Realmente. No. Te está mintiendo. Aquí hay un este. Y una intencionalidad. Que la tiene. Bastante ratorizada. ¿Ya? Para que tú también. Entres en estado de conciencia. ¿Ya? Eh. Es probable que ella. O la pareja de tu persona especial. Se aísle. Si no cambia. Sí. Eso sí. Pero. Él de alguna manera. Tampoco quiere perderla. ¿Ya? Perderla o perderla. ¿Van a terminar prontamente? ¿Van a terminar prontamente? ¿Van a terminar prontamente? ¿Hay peligros de ruptura en esta relación? De distanciamiento. No de ruptura. De distanciamiento. ¿Por qué? Y un distanciamiento bien feo y bien gordo. Y esto va a ser por una discusión. Y una pelea de celos. ¿Ya? Eh. Creo que a esta persona. Eh. Le están pidiendo que cambie. Porque en algún tipo de pasado. Esta persona. No robó bien. Hay algo que. Ocultó. Traicionó. En fin. No estuvo a la altura. Y pudo haber tenido ahí una situación. No muy transparente. ¿Ya? Entonces. ¿Hay ruptura? No. Un distanciamiento inclusive. Bastante prolongado. Que uno de los dos se sienta sola. ¿Por qué? Porque no cambia. Es una cosa de actitud. Una cosa de actitud. Que esta persona no cambia. Y que la otra persona. Estaba dispuesta a perdonar. Las cosas que le hubiera hecho anteriormente. Pero va a haber un este de celos. Una situación de celos. Y netamente este hombre va a estar solo por un tiempo. Y aunque vivan en la misma morada. Este hombre va a estar solo. ¿Ya? Va a estar solo. Se va a sentir solo. Le va a hacer el vacío. ¿Ya? Pero más que me da el sentido. Es que uno de los dos se va a ir de la casa. ¿Ya? Se va a ir. ¿Ya? Pero no es ruptura definitiva. Esto tendría que pasar de aquí a tres meses. Podría irse por una semana. Por unos días. Y pueda esta persona percibirlo como un nudo. Como un distanciamiento. Inclusive más de lo normal. El ermitaño es una persona muy lenta. Como que los días se hacen cada vez eternos. Y esto. Es por una energía. De una discusión de celos. ¿Ya? Pero sin embargo. Esta persona no quiere perder. La persona de que es su pareja. Va a tratar de enmendar las cosas. Uno de las dos partes. Y claro. No es muy buena la dinámica. De esta persona. Pero es como que me hace sentido. Que una. No cambio la actitud. Y es probable que también se entere de algo. Que eso en el pasado. Y esta situación le dice. No, no, no. Esto sí que yo no te lo aguanto. ¿Ya? Esto es como. Si el río. Suena es porque piedras trae. Y yo creo que aquí va a haber una cosa media gordita. Una discusión que no es menor que un tema. ¿Qué es lo que te encontré? No. Es algo un poco más potente. Que va a haber un distanciamiento. No una ruptura definitiva. Un aislamiento. Un aislamiento para mejorar las cosas. Y hay bastantes posibilidades de que se arregle. ¿Ya? Este hombre o tu persona especial no quiere terminar la relación. Y la pareja quiere que cambie su actitud. Y que sea más transparente. Que no gane ahí el quien vive. ¿Ya? Nos vamos a la opción dos. Gracias, Caramelo Azul. ¿Cómo está la relación de mi persona especial? O la persona que yo estoy pensando. ¿Cómo está la relación? ¿Y qué sentimiento hay entre ellos dos? Y si hay posible ruptura de aquí a tres meses. Veamos. Esta lectura es especial para personas que sepan que tienen un... Andan con una persona que tiene una relación formal. O que llevan un buen tiempo. Y que están con esta dinámica. ¿Ya? Para que tú seas la tercera en discordia. Honestamente sepas esta situación que te estoy comentando. ¿Ya? ¿Ya? Gracias. ¿Qué pasa? Que esta situación es bastante parecida. ¿Cómo está esta relación? Creo que en este caso, esta relación pasó un tema así súper delicado y que puede ser que se estén reconciliando. ¿Ya? Al estar reconciliándose, hay una energía de igual que todavía hay ciertos bloqueos, todavía hay situaciones que trabajar, hay situaciones que todavía no se pueden borrar de la memoria, por decirlo. ¿Ya? Esta relación a ojos de los demás también sale un 10 de copa. Aquí hay que ambos se aman, ambos se quieren. Pero hay alguien, no sé si es alguien puntual, que sabe que la situación así no es, que no es tan color de rosa como que ella es la futura madre de mi hijo o la madre de mi hijo o el padre de mi hijo. Un poco así de historietas no es, de historietas de historias novelescas no es. ¿Por qué? Porque a cara de fuera, a cara afuera, o sea que la gente lo que vea, que ellos son una pareja muy dinámica, ellos van a tener hijos, van a tener su perro, su gato, tienen su perro, su gato. No, hay alguien que sabe que hay una situación oculta, que no es toda la verdad, ¿ya? Esto va a aplicar para la gran mayoría, para la gran mayoría de que sepan que su pareja sea de pelos claros, ¿ya? Y aquí hubo una tercera persona, y esta tercera persona tiene el pelo más oscuro que su pareja, ¿ya? Digamos que esto es lo que generó un estancamiento en la relación y entró un conflicto familiar así de grande, que estuvo a punto de terminar completamente, estuvo a punto de terminar completamente. Que esta persona sufrió mucho, que no supo qué hacer, tuvo que reinventar la relación, no quería perderla, no vamos aquí a enrozar el oído a nadie. Pero creo que, si tú eres la tercera persona en discordia, quedaste un poco bloqueada. Porque también, tú ibas bien con esta persona, y hoy por hoy, no entiendes qué pasa. Si tú no eres la tercera persona en discordia, y te interesa solamente por el morbo, o por la curiosidad de saber qué pasa con esta situación, esta pantalla afuera, todos ven que todo así como que son la pareja del dinamismo y toda la dinámica, pero no. Aquí hay un gran miedo. Aquí hay una situación que peligró por una tercera persona. ¿Ya? O estuvo a ser a punto de ser pillada, o esta persona pilló, o vio algo que no le gustó, la pareja. ¿Ya? Esto de aquí podemos ver personas de signo de tierra, de agua. Tauro Libra también me llega mucho. Pisis Scorpion Cancer, Tauro Virgo Capitornio, todo eso signo. Ya. Hay una situación también con algún tipo de mensaje o comunicación. Tómalo si te resuena, si eres la tercera, o no eres la tercera, o el tercero también puede ser, ¿no? Veo que esta persona no lo mueve nadie. O sea, él es una persona súper material y si la gente ve que su relación es perfecta, es perfecta, aunque por dentro sea otra cosa. No es que no sea perfecta, ¿ya? Creo que cuando se conocieron aquí hubo mucho amor y mucho color rosa, ¿ya? Que estuvo bloqueada la relación, estuvo. Y estuvo a punto de terminar, estuvo también. Que hay desconfianza, hay desconfianza. Y cuando hay desconfianza, ya no queda otra cosa. Y eso no es por tirar abajo esta relación ni mucho menos. Todos los que saben que cuando se perdió la confianza, ya es difícil volver a crearla. No lo digo yo. Lo dicen, es un estudio esta cosa, ¿ya? Que ustedes quieran reinventar y dar la oportunidad, pueden dar las que quieran. Pero cuando se rompe la confianza, nunca es lo mismo. Es como una taza. Se quiebra y ya no es lo mismo. Ahora, eso es lo que... Voy a este ejemplo porque esto es lo que pasa con la pareja de esta persona, ¿ya? Le pesa, hay un 5 de copa. ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué ya no es lo mismo? Si yo estaba ahí siempre y toda la dinámica, ¿ya? Aquí no hay celos ni disputas, sino que esta persona ya cambió un poco la actitud con su pareja, ¿ya? Y es como que ya no se está enfocando en su pareja. Es como, ya, me voy a enfocar en lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? Es ser madre, es formar una familia y me aguanto. Pero ya me siento por dentro mal, ¿ya? Esta relación no va a ser igual, ¿ya? Creo que hay alguien que quedó aquí muy bloqueado con algún tipo de mensaje o pasó un susto súper gordo. Súper gordo. Pero así completamente no salió muy airioso. Aquí la conexión de esta pareja es de alma gemela. Tengo que decirlo también, ¿ya? Esta persona es muy conquistador, es muy materialista y es muy cerrado, ¿ya? Muy cerrado cuando quieres serlo, es la persona más cerrada que puedes conocer en tu vida, ¿ya? Creo que esta mujer o esta pareja se está abriendo desde la parte, desde la amistad, tratando de renacer. Viendo el tema así como más de niño, más maternal. Pero esta situación no se borra ni con liquid paper, ¿ya? No se borra con liquid paper porque hubo una traición. Y esta traición no se olvida, ¿ya? Y esta traición la hizo esta persona. No solamente dejó un corazón herido, sino que también dejó otro. Porque si tú eres la persona en discordia, tú quedaste así. No entender qué pasó. Íbamos súper bien fluyendo toda la dinámica y de repente se cerró como un bucle. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esta persona no tiene satisfacción sexual ni al comunicar con su pareja. Pero tiene sentimiento. Y es una persona obstinada. Y aunque esté mal, él de alguna manera no va a dejar que las cosas se le vayan entre los dedos, entre las manos, como tú le quieras decir. Es una persona que oculta cosas, le ha fallado. Y eso lo tiene más que claro ella. Ya sea que ella descubrió algo o algo mínimo. Ella le gustaría decirle unas cuantas cosas o decirle a su familia lo que le pasó. Porque no se lo ha dicho. Y se siente perdida y no sabe qué hacer. Porque esta relación puede ser de tiempo. De harto tiempo. Y que se conozcan todas las familias, los primos secundarios y toda la dinámica. Ahora, ella busca una manifestación. Ella o él, la pareja, busca una manifestación más allá para arreglar esta situación. Hay un secreto. Un secreto a voces. ¿Ya? Y esta persona está mal a nivel, no le gusta esta situación, no quiere perderla. Quiere, no está bien en la intimidad, te digo el tiro. Y creo que sí pasó un ruto súper gordo. Y es como que renació a otra. La relación continúa, pero se perdió la confianza. Y ahora es como, claro, íbamos súper bien, así. Yo era la pareja, había sentimientos. No lo estamos abriendo. Hay uno que se abre y el otro se cierra. Y es como, si somos pareja, no estamos yendo a la amistad. Estamos empezando de nuevo. Y eso es lo que le pesa a esta mujer o a la otra persona. ¿Ya? Entonces, al ojo de la persona ven que son la pareja perfecta, pero hay alguien que sabe que no es así. No sé si porque comentó, ni mucho menos, pero hay alguien que sabe que esto no es así, es pantalla. Ahora, pantalla a pantalla es netamente como está esta relación, porque sí hay sentimientos. Sentimientos, ¿ya? Veamos. ¿Qué sentimientos más en concreto? ¿Qué sentimientos siente la persona que tú estás pensando por su pareja y la pareja por tu persona especial o por la que tú estás pensando? Veamos. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Esto me sorprende un poco. Esta persona tiene sentimientos confundidos. Tiene sentimientos confundidos. Por un lado, es como, yo tengo que continuar con esta persona. No es porque no la quiera, porque yo veo que esta persona sí quiso mucho a su pareja. Pero también siente que ya hubo una fractura. No es tonto ni es tonta. Me refiero a que entra al estado de conciencia, ¿ya? Esta persona siente que es el hombre y la mujer, que tiene que ser la madre de sus hijos. O que es la madre de su hijo en algunos casos, o el padre de su hijo. Pero esta persona también tiene dudas. Si esto es amor, es pasión. También tiene dudas con respecto a otra persona. Es como, ¿habré hecho bien? ¿Habré hecho bien en quedarme con ella? Porque hay otra persona que está sufriendo ahí. ¿Cómo que le pesa? Y no sabe si completamente hizo bien. Ahora, la pareja de tu persona especial, sabe que sabe una verdad a media. No sabe completamente la verdad, si esa es tu pregunta. No sabe completamente la verdad. Y siente que las cosas se pueden arreglar al tiempo. Ya de alguna manera ve que con esta persona puede tener hijos. Aquí, a ver, puede ser que no sean casados por la iglesia, pero sí puede ser que vivan juntos y que todos lo consideren como marido y esposo o algo por el estilo. O que sean directamente casados por el tema civil, ¿ya? Una de dos. Esta persona no descarta que las cosas se puedan arreglar al tiempo. Se va a dar como la oportunidad, ¿ya? Esta persona siente dudas, pero sí todo mantiene un posicionamiento. Y la pareja siente que lo pasa bien, se siente feliz, pero hay veces que se acuerda de esta situación caromática, supermarcada. Y piensa que con el tiempo igual se pueden arreglar las cosas, ¿ya? ¿Va a haber ruptura de aquí a tres meses? ¿Va a haber ruptura de aquí a tres meses? No, no va a haber ruptura de aquí a tres meses. Van a haber más obstáculos. Yo les digo, cuando se pierde la confianza, no es lo mismo. Y cuando a veces son cosas bien gordas y bien feas, peor aún. Ahora, yo no soy nadie para decir si ustedes dan o no dan oportunidad o esta persona. Eso es cosa de cada vida y cada corazón. Pero, miren, de aquí a tres meses van a haber altos bloqueos externos en esta relación. Y es como que va a estar tirándole a la chunta a ver si es que esto anda bien. Se va a dar cuenta que esto no es feliz ni tanto él ni ella. De alguna manera, esta mujer se va a esmerar, pero este hombre no. Hay algo como que no. O él ha estado de culpabilidad o es como que de alguna manera, ¿por qué hice esto? Esto me pesa. Soy una mala persona. Conciencia, ¿ya? Y miren, yo les digo conciencia, pero miren, fíjense, ahí está el gato tratando de comerse el pescadito. Me voy a parar un poquito. El gatito está tratando de comerse el pescadito. Pero, es como que esta persona no está aprovechando su pareja porque hay algo que en su parte cabeza está pensando, ¿cómo puedo recuperar mi abundancia en la relación con ella? ¿Y cómo puedo, de alguna manera, ser feliz? No estoy siendo feliz. Ahora, no estoy diciendo que no seas feliz, pero hay algo que sabe que les falta. Y que lo que tiene ahí no es, no conecta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cualquier cosa que pase ahí, problema seguro. No hay ruptura de aquí a tres meses. Pero esta persona es probable que vuelva a caer en una traición y un engaño. En algunos va a volver a traicionar y engañar a su pareja. Y en otros, netamente, le va a pesar esa traición y ese engaño de por vida en esta relación. Creo que si esta persona, y tú eres la tercera en discordia, él o ella, la tercera en discordia, claro. Creo que aquí había una situación de, como les digo, ellos no tienen buena intimidad. No digo que no tengan, y en algunos puede ser que no tengan, pero no hay buena intimidad. Pero la parte sexual o íntima la tenía por el otro lado. Su pareja sexual era por el otro lado, no era por este lado. Va a ser ciertos malabares. Va a analizar bien las cosas, no va a ser cosas más tontas y locas. Va a estar tan confundido que inclusive se va a cuestionar que si tal vez los sentimientos eran por el otro lado. Pero en realidad, lo que pasa es que la química sexual o íntima la tenía por fuera. No la tenía por la casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta persona, aunque se quiera autoengañar, no va a estar contenta. No, no hay ruptura, pero la relación no va a estar buena. Díganme, ¿qué taza funciona bien después de quebrar, aunque lo peguen con la gotita? En principio puede ser que no se salga ninguna gota de líquido, pero después pónganlo a probar. Rompan una taza y peguenla. Así que me voy a la opción 3. Una situación súper fuerte porque creo que él tiene ahí una cosa, o es muy cabeza. Y es como, lo piensa tanto que me dejó ahí como un meoio en la cabeza. Me llevó su energía así como súper agotadora. Bienvenidos caramelos naranjos, pero el último, pero no el menos importante. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está esta relación? ¿Cómo está esta relación de mi persona especial? ¿Cómo está? Veamos. Veamos. esta relación me dio un poco de risa porque aquí pasa una cosa un poquito, un poquito, un poquito contraria a la otra pero se los quiero comentar no es por faltarle respeto pero me dio mucha risa porque hablamos de que la otra persona no estaba teniendo ni buena intimidad, no hay algo que pasaba por ahí pero en esta situación la gente de afuera ve esta esta relación como como que ellos son ganadores son winner que hay mucho juego erótico entre ellos aquí y como que si hay este juego de poderes pero hay autosuficiencia o sea no hay una dependencia absoluta y yo creo que puede haber este juego solamente como para intimar pero las personas de afuera ven que ellos son los winners como que él es ganador y ella es ganadora o bueno si son del mismo género ambos son ganadores y como que tienen mucha cama ya y como que ellos lo logran y no solamente eso sino que cosas materiales son las parejas exitosas ya como está por dentro la situación creo que saqué un poco más de carta pero como yo las saqué las voy a dejar porque por algo salió creo que esta relación vive o ha vivido o se ha trasladado por razones de trabajo de domicilio viaje en un pasado o sea ellos estuvieron viviendo en un lado o hay una situación de distancia de uno del otro una de dos si ellos son parejas de tal y viven los dos en la misma casita esta relación antes no vivía en ese lugar ya también me hace sentido que se están asesorando por amistades para un cambio de trabajo un cambio de domicilio un viaje al extranjero ya veo que están trabajando mucho para generar un cambio ya veo que hay un poco de desilusión a nivel afectiva y económica de esta persona ya está cansado de idas y venidas esta persona tiene el pensamiento otra persona de su pasado que no puedo olvidarla y tiene a su pareja esta pareja es super power es super trabajadora pero no es muy buena para los comienzos ni las reinvenciones ya es un poco o poquito lunática 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 en qué sentido que de repente puede generar esta posesión y de repente así como que nada le importa él o ella creo que si han tenido algún tipo de instepancia por algún posible traición y engaño y esto todavía no puedo dar veredicto que sea de esta persona aunque tenga un pensamiento de una persona del pasado puede ser también de ella porque también es loco da saltos de fe no estoy 100% segura pero lo que sí puedo decir es que uno de los dos y le ha preguntado a un amigo o una amiga netamente por una traición y un engaño o un posible traición y un engaño cómo está esta relación trabajando duro para un cambio de trabajo un cambio de casa o un viaje de extranjero y le están pidiendo a amistades para arreglar esta situación y es netamente como un salto de fe ya hay muchas dudas hay muchas dudas en esta relación pero la gente lo percibe como unos ganadores unos ganadores a nivel sexual y material ya aquí puede ser leo puede ser acuario puede ser cáncer como una tendencia marca también a instaur ya vamos a ver ah falta me faltaba algo ¿ves? me dio risa porque todo lo otro lo contrario bueno claro la gente percibía todo eso no se va a estar metiendo en la cama bueno algunos sí algunos no pero bueno vamos a ver ya aquí hay un tema de 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 relación a ver de 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 querer luchar pero para obtener algo material algo tangible ¿ya? sobre todo esta persona habla de la carta la perseverancia ¿ya? puede ser que esté así como a punto de darse por vencido pero igual es una persona que tiene fuerza la otra persona me quisiera pedir perdón me hace sentido que como no tiene comienzo creo que esta persona va a un sentido y esta persona la pareja no encuentra aquí esto no perdóname pero yo no quiero esto mismo te estás dando cuenta ¿no? perdón también cuando sale la carta de perdón hay algo que pudo haber fallado la pareja a esta persona perdóname del corazón ¿ya? creo que esta persona se está enfocando mucho en esto material en este proyecto yo voy a conseguir esto y es un cambio de trabajo un viaje al extranjero y todo esto a toda costa y la otra persona perdóname pero yo no quiero lo mismo que tú no tengo fuerza y perdóname porque también en otra cosa te pudo haber fallado entonces hay una situación bastante puntual vamos a ver los sentimientos como está aquí la pareja quiere un cambio él se está dando cuenta que lo que está viviendo no le está gustando y eso genera de forma directa o indirectamente bloqueos emocionales en la relación ¿qué siente? la persona con que tú estás preguntando pensando por su pareja uy creo que aquí salieron más cosas a colación internamente es como que son una pareja un poquito despachada ¿no? porque a ver no quiero dar el veredicto pero es que aquí queda el blog por lo que me salió y la pareja ¿qué siente por esta persona? voy a empezar por la pareja ¿ya? la pareja se siente decepcionada de esta relación tenía una cierta idea de que esto iba a cambiar y no cambió pero era algo más los deseos ¿ya? no por la persona no porque esta persona sea mala me hace ese sentido que la forma no 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 van con unida ¿ya? esta persona eh quiere terminar siente que quiere un cambio no sé si netamente termina todavía no no me llega esa energía pero te podría decir que si podría eh aceptar un término o darse un término por sentirse frustrada ¿ya? y creo que esta mujer o la pareja de tu persona especial puede estar comentando que quiere un cambio ¿ya? entonces esta persona tu persona especial eh siente que que es un amor imposible su pareja que por más que se esfuerce y se esmere no hay amor no hay amor pero que es una buena mujer o un buen hombre se siente sacrificado y abnegado y tiene la conciencia tranquila porque esta persona está enamorada de otra persona está enamorada de otra persona no puede sacárselo esa persona de la cabeza y esta persona yo creo que lo persigue y esto esta persona le disilusiona eso también algo ha hecho esta persona tampoco es como simple culpa de esta persona también veo una situación de traición y engaño o de deslealtad o de mentiras no voy a entrar más a fondo en eso ¿cuáles son los sentimientos? los sentimientos serían este hombre esta mujer es muy buena conmigo pero yo por más sacrificios que me he hecho no me puedo sacar de la cabeza a esta otra persona porque mi amor está con la otra persona y tengo la conciencia tranquila y me siento súper mal y soy un mal hombre una mala mujer la pareja la pareja dice tengo decepción pensé que iba a cambiar y no ha hecho esto hay muchas dudas en torno a esta relación va a terminar de aquí a tres meses no 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 va a terminar de aquí a tres meses porque van a tratar de recomponer las cosas pero espérense un poco en algunos podría ser que sí y en algunos podría ser que no disculpen ¿por qué les digo esto? porque alguien va a insinuar esto y va a tratar de recomponer la relación por más que el comienzo y la regla sea ahí sin fuerza no tenga mucha lógica pero para otros va a decir no me quiero dar un tiempo para meditar y no te estás dando cuenta todo el tiempo que yo he forzado en la relación y va a decir bueno entonces terminamos o démonos un tiempo para meditar si esto es lo que queremos no en algunos se van a dar el tiempo y se va a arreglar la situación y en otros van a aceptar que no es el mejor momento y van a luchar por otra persona nueva antigua no lo sé ya así que así que qué va a pasar aquí va a haber una rostura de tres meses en este caso en algunos va a ser sí y en algunos va a ser no algunos van a tratar de recomponerlo en otros se van a dar un tiempo y igual lo van a recomponer y en otros definitivamente calabaza calabaza cada uno para su casa ya y esto va a ser rápido van a pasar con varios cien sabores también no sé si yo están muy ligados junto en la parte material o trabajan lo mismo también eso también le genera una carga de una u otra manera se va a sentir él o ella tu persona especial se va a sentir decadente pero entra en estado de conciencia que su pareja es una buena persona pero también está ese dinamismo si netamente sigo luchando o ignoro lo que me pasa o las señales que me llegan y te pido perdón o netamente nos reinventamos ya bueno espero que le haya gustado la lectura y haya contribuido razonado con alguien no va a razonar con todos corazones es imposible yo no soy vidente soy tarotista no tengo ese don lamentablemente pero lo hago con mucho cariño para ustedes si llevo harto tiempo viendo la lectura del tarot tengo conocimiento de eso ya así que bueno les mando un abrazo y las mejores de buenas vibras si te resonó regala un like y te invito a suscribirte donde va a haber múltiples videos ya cuídense y nos vemos en el próximo o no no no